Hoy tendremos el primer piloto de vuelos aéreos y lo vamos a tener entre Bucaramanga y Cúcuta. Saludamos a la ministra de transporte, Ángela María Orozco. Ministra, gracias por atendernos. Una feliz semana para usted. Buenos días para ustedes y buenos días para todos sus televidentes. Bueno, ¿cómo va a ser este vuelo piloto que vamos a tener el día de hoy? Pues como lo mencionamos, son dos vuelos autorizados en el día, uno ahorita en la mañana y otro en la tarde. Es un vuelo operado por la aerolínea Easy Fly en la ruta Bucaramanga-Cúcuta entre los aeropuertos de Palo Negro de Lebrija-Santander y el Camilo Baza de Cúcuta, el norte de Santander. La aeronave es una ATR-42 que tiene una capacidad para transportar 48 pasajeros y como lo hemos mencionado, ya la aeronáutica civil verificó el cumplimiento del 100% de los protocolos por parte de los dos aeropuertos, que es el mismo concesionario aeroportuario, y ustedes lo van a ver porque de hecho vamos a tratar de documentar, invitar las entidades, invitaron a los medios para ver cómo operaban los aeropuertos con los protocolos, de manera que los ciudadanos recuperen la confianza en este medio de transporte, porque es claro que una vez adoptado el protocolo con el cumplimiento del mismo por parte de los concesionarios, de las aerolíneas y de los pasajeros, de los usuarios, eso es garantía de que se puede realizar la actividad de una manera segura. Ministra, ¿cómo y en manos de quién va a quedar como la supervisión de ese proceso que se va a hacer hoy? ¿Y qué tanta potestad como que van a tener las personas de las aerolíneas, en este caso el personal de la aerolínea Easy Fly, para tomar decisiones acerca de si una persona puede abordar o no el avión si no está cumpliendo con los protocolos de bioseguridad? ¿Ellos lo van a poder hacer? Mire, lo primero es que el cumplimiento del protocolo de bioseguridad tiene que ver con la utilización de los elementos de protección, tiene que ver con los tipos de desinfección tanto de las aeronaves como de los aeropuertos, tiene que ver con el mantenimiento de las distancias, tiene que ver con la forma ordenada de ingresar la aerolínea a la aeronave, tiene que ver con que no se firman a bordo temas. Luego, de alguna manera el cumplimiento de los protocolos es eso, es entrar al aeropuerto con el web check-in, le toman la temperatura, si la persona presenta síntomas de temperatura no le van a permitir ingresar al aeropuerto, es así de claro, así lo dice el protocolo, y ahí desde ese punto de vista están tanto el operador aeroportuario como la Secretaría de Salud de los municipios, que son los competentes para verificar un reglamento de bioseguridad y una emergencia sanitaria. Al interior del aeropuerto, ustedes lo saben, es mantener las distancias, es que la gente tenga su web check-in, es que la gente se siente en las sillas y las señas inclusive están señalizadas en las salas de espera para que no se sienten juntos, es la forma de abordar las aeronaves, son las competentes para definir que van entrando de la última silla a la primera en orden, no más de 10 personas por fina, y obviamente aquí hay varias autoridades dentro del aeropuerto, tanto la Aeronáutica Civil, que ha verificado el cumplimiento de los protocolos, como las Secretarías de Salud de las alcaldías, que son las competentes en cada municipio para verificar la materialización de los protocolos de bioseguridad en cada municipio. Entonces, como digo, aquí hay un tema de fondo de responsabilidad de todos, donde hay unas autoridades que supervisan, pero donde obviamente hacemos un llamado de atención a cada ciudadano para el cumplimiento de las reglas. Usted sabe, hemos dado ejemplos en detalle, y es público el protocolo, desde donde se exige que no se atienda servicio a bordo, en lo posible no utilizar el baño, no se tienen sistemas de entretenimiento ni revistas, todos esos temas que permiten que la gente esté en contacto se van a evitar durante el vuelo, la utilización permanente durante todo el vuelo de la mascarilla o tapabocas, etc. ¿De qué va a depender, señora ministra, que más adelante tengamos un vuelo de pronto más largo? ¿Este es un vuelo relativamente corto o una nueva ruta? Lo hemos planteado, lo hemos dicho desde el día uno. Los pilotos en el sector de transporte aéreo, así como en el transporte intermunicipal de media y larga distancia, dependen de que los alcaldes de salida y de llegada así lo soliciten. Este es un piloto solicitado por los alcaldes de Lebrije de Cúcuta, que fue autorizado por el Ministerio del Interior previo, visto bueno en el Ministerio de Salud. Como digo, esto no es diferente a las demás actividades económicas. Si usted piensa, el día que quedó claro que, por ejemplo, el comercio se abría, no se abrió de manera simultánea en todo el país. El ritmo fue diferente y fue diferente dependiendo de cómo las autoridades locales en cada municipio, sus secretarías de salud y secretarías de desarrollo económico, validaron que cada centro comercial cumplía con el protocolo y así fueron de manera gradual autorizando la apertura, pero a ritmos totalmente diferentes. Esto no es diferente, solamente que involucra dos alcaldes, porque es una actividad que se realiza entre dos municipios distintos. Luego, nuevamente, lo reiteramos, va a depender de que los alcaldes de manera conjunta así lo soliciten al Ministerio del Interior. Nosotros como Ministerio de Transporte somos articulador y el Ministerio autoriza al piloto, como así se hizo ya hace unos días en el caso de este aeropuerto, de los aeropuertos de Cúcuta y Lebrija. ¿Y ya hay, ministra, otras solicitudes que se hayan elevado al Ministerio del Interior buscando esa aprobación? Hay conversaciones que se han adelantado. Yo prefiero no anticiparme, como en la pasada, prefiero no anticiparme hasta tanto el Ministerio del Interior así no lo notifique. Nosotros hemos venido trabajando y participando en múltiples reuniones que se han coordinado con la Consejería de Regiones, con Asocapitales, con FEDE Municipios, donde han participado muchos alcaldes de distintos departamentos o del mismo departamento, precisamente para socializarles, porque nos han pedido la información detallada de los protocolos para tomar la decisión de coordinarse con otra autoridad. Entonces, yo prefiero no anticiparme, pero sí han venido discutiéndolo varios alcaldes. Tan pronto se autorice el siguiente piloto, así lo estaremos anunciando. Tengan la certeza que ustedes van a ser los primeros en saber. Claro que sí, ministra. Gracias. Ministra, ¿qué parte nos puede dar sobre este vuelo del deporte? Más de 100 atletas que iban camino a Europa, específicamente a Madrid. ¿Cómo fue? ¿Cómo se realizó? ¿Cómo se realizó parte positivo? Y tenemos conocimiento de que se está preparando otro vuelo del deporte hacia los Estados Unidos con nuestros campeones Cabal y Farah. Yo creo que ustedes lo vieron, creo que salió en todas las noticias, no solamente por la despedida, sino también para mostrarles cómo los aeropuertos, el aeropuerto El Dorado, sobre todo, ha implementado los protocolos de bioseguridad, que quiero reiterar, el protocolo de bioseguridad en el transporte aéreo en Colombia es de los más estrictos del mundo, inclusive hasta la distancia en las filas para hacer las filas de ingreso al avión es de las, digamos, la distancia más amplia frente a cualquier otro país. Y yo creo que es una muy buena noticia ver cómo podemos, ver cómo todos los deportistas se van despedidos, obviamente ustedes vieron por el señor presidente, por el ministro del Deporte, pero sobre todo ver en funcionamiento el aeropuerto con el protocolo, creo que es lo que le genera la tranquilidad a las personas. Y sí, entiendo que se está preparando otro, como usted sabe, y vuelvo a reiterar, lo que está restringido desde el punto de vista sanitario es el ingreso de viajeros internacionales hasta el 31 de agosto, es decir, hasta el 1 de septiembre. Pero la salida no está restringida precisamente porque, pues, desde el punto de vista sanitario lo que tenemos es que cuidar el ingreso por todas las razones que se han expuesto. y luego sí entendemos que se está organizando otro vuelo para deportistas que van a ser subtemporada y en la medida en que ya muchos países pues están retomando las actividades deportivas. Ministre, permítame ahora cambiarle de tema para que hablemos de esta mega obra del túnel de la línea. Literalmente los colombianos ya podemos prepararnos para ver la luz al final del túnel. ¿En qué va esto? Porque el presidente ayer hizo algunos anuncios al respecto. Como ya lo había anunciado el señor presidente, ustedes saben que la entrega del túnel de la línea más el túnel piloto más otros tres túneles del proyecto y 13.4 kilómetros de doble calzada entre Cajamarca y Calarca serán puestas al servicio la primera semana de septiembre. Inicialmente estaba previsto para ser entregados el 31 de mayo. Desafortunadamente la pandemia implicó retrasos, como ustedes saben, no solamente por el cierre de la actividad, sino que al retomar la actividad en la medida en que en el túnel, túnel de lo que se trataba era de el montaje de los equipos electromecánicos. La mayor parte de los ingenieros venían de otras partes del país, no eran de la zona. Nos tocó no solo construir, que los contratistas construyeran los protocolos de bioseguridad, que tuvieran la supervisión de los interventores de limpia, sino también trabajarlos con las autoridades locales de Cajamarca y de Calarca precisamente para que los secretarías de salud avalaran esos protocolos y permitieran la reapertura de la hora. Y al operar los protocolos, pues esto fue, si ustedes recuerdan, en segundo aislamiento, pues la gente que venía de otras ciudades tenía que entrar a hacer 14 días de cuarentena. Si en algún momento algún empleado o operario presentaba fiebre o síntomas, tocaba aislarlo y aislar a todas las personas con las que ese operario tuvo contacto mientras se le hacía la prueba. Todo eso implicó unos retrasos que hizo que el cronograma se aplazara por tres meses y ya la fecha de apertura es la primera semana de septiembre. Ministra, tema importantísimo, ayudas económicas para el sector del transporte. La línea de crédito transporte responde del Ministerio de Transporte y de Bancóldex, son más de 95 mil millones de pesos. Sin embargo, siempre a lo largo de todo este tiempo, y no solamente en el sector del transporte, sino en otros sectores, hemos tenido quejas de que, claro, está la línea, se da a través de Bancóldex, pero se da a través de la banca y no ha sido fácil acceder a esos créditos por parte de los bancos. ¿Qué podemos decir sobre esta línea de crédito? Mire, lo que podemos decir es que ya en este momento hay más de 50 mil millones de pesos otorgados. Luego, no quiero decir que no haya sido un proceso, pero quiero reiterarles que esta línea se lanzó el 16 de junio. Hoy estamos a 20 de junio y en un mes tenemos más del 50% de la línea adjudicada y otorgada. Tenemos otros 15 mil millones reservados. Luego, lo que nosotros hemos visto es que ha sido efectiva. Obviamente, estamos buscando recursos para poder movilizar más recursos de crédito, pero hasta este momento no solamente ha tenido un buen desembolso, sino que hemos trabajado de manera permanente en talleres, permanentes en reuniones con los gremios transportadores, con personas del viceministerio dedicadas a capacitarlos en el diligenciamiento de la información que se requiere, inclusive con distintos bancos que han puesto personas dedicadas de atención exclusiva. Esto no garantiza, lo reitero, que a la gente se le va a otorgar el crédito, pero sí les da un nivel de capacitación y atención que en otros momentos no se habían tenido y el ministerio se ha dedicado a eso precisamente entendiendo que en este sector hay muchas personas que necesitan de ese apoyo. Y lo que hemos pedido a los gremios es que también destinen gente con nosotros para dar toda la información y apoyarlos en el diligenciamiento de la información que les requieren. Pero creo que el nivel de desembolso de la línea demuestra que la línea sí ha sido utilizada, sí está teniendo un impacto y estamos en la búsqueda de recursos para lograr movilizar más, pero en este momento todavía quedan recursos por adjudicar. Pues ojalá así sea la ministra de Transporte, Ángela María Orozco. Ministra, una feliz semana para usted y estamos muy pendientes entonces de los resultados del vuelo de hoy. Muchísimas gracias a ustedes. Feliz día.